Minutos por la sostenibilidad ¿Qué es el turismo sostenible? Cuando aplicamos el adjetivo sostenible al turismo, lo que estamos haciendo de forma implícita es problematizar un modelo dominante que, a pesar de ser altamente impactante, se autodenomina industria sin chimeneas y tiene una fuerte asociación con la felicidad, el placer o la libertad. Por su lógica de crecimiento, expansión y mercantilización del espacio natural, este turismo desafía límites biofísicos y antagoniza con la sostenibilidad. Así, un turismo sostenible obliga a repensar las raíces y los pilares sobre los que se cimenta esta actividad. La sostenibilidad es una propuesta sistémica que abarca las dimensiones económica, social, ambiental, cultural y política. Este turismo estará atravesado por principios como la solidaridad, la equidad, la responsabilidad ambiental, la valorización de las culturas locales y también la viabilidad económica. Y se basarán lógicas y prácticas que pongan al ser humano y a la reproducción de la vida en el centro. Una propuesta de turismo sostenible deberá ser integral, incluyendo la producción, comercialización, participación de las comunidades, un estado presente en la defensa de los intereses de los sectores populares y también otro modelo de consumo. ¿Cómo se relaciona con la corresponsabilidad? Al ser una cuestión sistémica y colectiva, la sostenibilidad no puede recaer sobre la responsabilidad de un agente en particular. Por eso, un turismo sostenible se vincula con la idea de corresponsabilidad. Es decir, no depende solo de quienes consumen, por lo que no debería apelarse a la responsabilidad individual de un consumidor atomizado y aislado como sujeto de transformación. Tampoco se limita a que las empresas reduzcan sus impactos negativos en las comunidades, porque el reto va mucho más allá. La corresponsabilidad supone la construcción de relaciones de cooperación y solidaridad entre una diversidad de agentes, para definir horizontes convergentes en los que prime el bien común y se pongan por delante los intereses y derechos de las comunidades. Así, la sostenibilidad implica una responsabilidad conjunta y mancomunada de los estados, de los prestadores de servicios turísticos y actividades conexas, de los actores del campo popular y solidario, de las comunidades organizadas y subdirigencias, y también de los y las ciudadanas en llevar a la práctica un consumo turístico que sea transformador. ¿A qué desafíos se enfrenta? La irrupción de la pandemia provocó una nueva crisis, que se suma a otras que veníamos arrastrando. Este escenario nos interpele y exige repensar el turismo. En el corto y medio plazo se reducirán los desplazamientos y se impulsará un turismo con mayor proximidad y distanciamiento social. Esto afecta a la lógica del turismo globalizado, sostenida en el crecimiento constante, la velocidad, la distancia o la masificación. Habrá cierre de empresas y mayor desempleo en el sector, y con ello, más desigualdad, exclusión y pobreza en muchas comunidades. Pero también se abren oportunidades para el campo popular y solidario. El desafío principal es a través de qué salida se resuelve este escenario. Algunas preguntas que orientarán esta disputa serán ¿Qué actores motorizan el proceso? ¿Cómo se dirime la correlación de fuerzas en la toma de decisiones del Estado? ¿Qué nivel de cohesión y cooperación tienen los agentes solidarios en el turismo? ¿Cuál será el rol de la ciudadanía en materia de consumo turístico? La configuración del turismo que viene y la posibilidad de allanar una salida donde prime el interés general surgirá de la cooperación entre Estado, organizaciones y comunidades organizadas. Y esta es una disputa urgente y colectiva, porque el riesgo es que la pospandemia traiga un modelo de turismo más concentrado, excluyente e insostenible.